Mi corazón está agradecido porque mi Dios se vuelve por mí Porque yo andaba en el mundo perdido, más Jesucristo me ha redimido Dejo su santo trono de gloria para venir a recambiar mi historia Pues mi destino era el infierno, él me encontró un camino hacia el cielo Cuando yo ahora le canto a mi Cristo, con toda mi alma y mi corazón Él me ha perdonado todos mis pecados, me dio vida nueva y mi salvación Él siendo rico se hizo pobre, con su pobreza yo fui enriquecido Ahora yo gozo de las bendiciones, pues Jesucristo me ha bendecido Por eso yo ahora le canto a mi Cristo, con toda mi alma y mi corazón Él me ha perdonado todos mis pecados, me dio vida nueva y mi salvación Gracias, gracias hermano Diego, gracias a Poder Cristiano Mefi, bendiciones, bendiciones a todos los hermanos pastores Y el tiempo es con mi hermano Pastor Diego Chávez Gracias, gracias a todos los hermanos pastores